Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como Rockstar cede ante la cultura de la ofensa y decide retirar las imágenes de la bandera confederada de su trilogía remasterizada GTA Trilogy. Me parece increíble que incluso una compañía cimentada en la irreverencia y el contenido salvaje como Rockstar empiece a hacer este tipo de concesiones a los ofendiditos de Twitter, pero sobre todo que además lo haga con algo tan absolutamente chorra como esto, pues la dichosa bandera confederada aparece en la camiseta del personaje Phil Cassidy, un personaje bruto e ignorante que representa precisamente una burla a los sureños amantes de las armas. La cultura de la ofensa ya no te deja usar los elementos que odia ni siquiera para parodiarlos. A este punto hemos llegado amigos. Lamentable. Pero sucede que hoy os quiero contar una historia que os va a dejar pegados a la silla. Una historia épica e incomparable que demuestra los niveles de absurdez a los que puede llegar el progresismo en general y el feminismo en particular. Os estoy hablando de la historia de la VTuber Lin Katojou. Por si esto le pilla a alguien con el pie cambiado, una YouTuber virtual o VTuber es un personaje diseñado por ordenador que actúa como anfitriona de un canal de YouTube. Así como muchos YouTubers, a pesar de los seudónimos o nombres del canal, anfitrionan su canal ellos mismos y otros lo hacen o lo hacían, interpretando a un personaje a través de caracterización. El VTuber es un personaje en forma de avatar virtual con identidad propia que puede estar interpretado por una tercera persona o en algunas ocasiones incluso controlado por una inteligencia artificial. Vamos, un poco como yo que aquí me veis, pero en 3D o en 2D, pero de bastante calidad. Así que ahora que nos hemos ubicado con esto de los VTubers, antes de meternos de lleno en la historia, adelante con la intro. Pues el primer capítulo de esta historia viene de la mano de este titular de Somos Kudasai. Japón. Feministas explotan en contra de la YouTuber virtual Linka Tohou. Vaya, parece ser que cuando las feministas se cansan de atacar a hombres y mujeres reales, la toman con personajes de ficción. Porque cabe aclarar que este no es el primer personaje ficticio en ser atacado duramente por las feministas. ¿Verdad que era o Pepe Le Pew? El departamento de policía de la prefectura de Chiba, específicamente el personal de la estación de Igasi Matsudo, realizó un video especial en colaboración con la YouTuber virtual Linka Tohou sobre seguridad vial. No obstante, este video fue retirado luego de que se recibieran quejas por parte de la AFER, Alianza de Representantes del Feminismo, en Japón y feministas en general. Y es que resulta, chicos y chicas, que a pesar de las buenas intenciones que este personaje pudiese tener para con su público, esto no la iba a salvar de los graves pecados que había cometido a ojos de las feministas. Porque Linka Tohou era un malvado ente patriarcal, ya que, entre otras cosas, su falda era demasiado corta y su atuendo permitía que se le viese el ombligo. Y sí, ya sé que parece lo que diría una monja del siglo XIX, pero recordar que se trata de feministas del siglo XXI, que cada vez hay menos diferencia entre ambas, pero aún así yo lo comparto. Porque esta gente habla mucho de misoginia, pero a mí me parece muchísimo, pero muchísimo más misógino que un personaje femenino esté exponiendo una problemática como la de la seguridad vial y tú solo te fijes en la longitud de su falda o la cantidad de carne que enseña. Y no en su discurso, porque ahí eres tú la que está decidiendo tratarla como nada más que a un trozo de carne. Pero nuestra historia prosigue cuando, ante la polémica suscitada por este primer encontronazo, las feministas optaron por la reacción más adulta, más madura y más responsable posible. Escurrir el bulto y esconderse como gatitos asustados. Japón. Las feministas indicaron que no tuvieron nada que ver en la polémica de la VTuber Linka Tohou. Y es que cuando estas feministas japonesas se les empezó a reprobar la eliminación del vídeo de Linka Tohou, estas rápidamente se quitaron el muerto de encima y dijeron que ellas solo habían expresado su parecer sobre el vídeo de la VTuber, pero que la eliminación era cosa del cuerpo de policía. Tranquilas, chicas. No se nota para nada la recogida de cable. No se nota. Pero mira que es curioso, porque aún si decidiésemos tomar en serio las palabras de estas feministas, ¿qué son entonces estas declaraciones textuales suyas pidiendo explícitamente que borren el vídeo? ¿Un efecto óptico o qué cosa? A este punto de la historia ya podemos aprender una de las muchas moralejas. Si te vas a ir por las patas para abajo y escurrir el bulto, al menos hazlo con un poco de coherencia. Pero antes de continuar, quiero recordaros que me han baneado de Twitter, así que si queréis enteraros de todos los vídeos que voy subiendo y de todos los directos que hago, podéis seguirme en Instagram y también en mi canal oficial de Telegram. Los dos enlaces están en la descripción. Además, en breve habilitaré un Discord. Sí, ya sé que llego tarde a la fiesta, pero es lo que hay. Ya os avisaré. No obstante, la policía decidió no quedarse callada y mover ficha con lo que nos cuenta este otro titular. Japón. La policía de Chiba expresó su apoyo a la V2 Berlin Katohou tras la polémica reciente. Caray, los agentes de este cuerpo de policía van a reventar el basadómetro. Y es que en Japón, el tema de ceder ante la presión de los ofendiditos occidentales, que son vistos como gente bastante ridícula por otro lado, no es algo que suela estilarse por esas tierras. A ver si esa costumbre empieza algún día a extenderse por occidente con el mismo éxito con el que lo ha hecho en el manga. No sería algo maravilloso. Pues la policía de Chiba confirmó su apoyo al proyecto de Link Katohou y también confirmó que efectivamente habían recibido una solicitud formal por parte de las feministas para eliminar el vídeo. Uy, qué raro. Si las feministas dijeron que no lo habían hecho. Y ellas nunca mienten y nunca engañan a nadie. A pesar de que finalmente el vídeo fue eliminado, expresaron lo mucho que creían en la idea para la que fue creado y expresaron su deseo de hacer un proyecto similar en un futuro cercano. Esto suena totalmente como lo que diría un departamento que tomó unilateralmente y sin presión ninguna la decisión de eliminar el vídeo de Link Katohou. No sentan cada vez más ganas de confiar en las feministas. Aquí podría haber terminado la polémica, pero ya se sabe que las feministas tratan las polémicas de la misma forma que los estudios de cine moderno tratan a las películas. Cuanto más podamos estirarlas, mejor. Y es que la polémica continuó extendiéndose y dando de qué hablar los siguientes días. Que también os digo, así como un comentario, si dedicas varios días de tu vida a tomarla muy fuertemente con un personaje animado, igual deberías replantearte tus prioridades en la vida. Durante estos días, las feministas siguieron insistiendo en que ellas no habían ordenado la eliminación del vídeo de la VTuber. Ya, ya sé que esto no tiene absolutamente ningún sentido, pero quiero que recordéis que estamos hablando de feministas, porque si no estaban pidiendo la eliminación del vídeo, entonces las 75.000 firmas de gente indignada y en apoyo a la vuelta de la campaña de tráfico eliminada por vuestros lloriqueos de la policía de Chiva que son ¡un espejismo! Eso sí, también tuvieron tiempo de acusar a la estética de Linka Toho de ser una posible causa de delitos sexuales. ¿Cuáles abuelas que te ven pegando tiros en el Call of Duty y creen que un día vas a hacer una masacre con una escopeta en el instituto? Lo cual es un completo delirio, porque ya no es solo exigir que los demás asumamos sin nada que decir que la primera imagen es exactamente igual que la segunda. Es que, además, pretenden que asumamos y estemos de acuerdo con que imágenes como la segunda son responsables de delitos sexuales. Esto ya no es ser irreal, es estar en otra maldita dimensión. Y como en las mejores historias y narraciones, aquí no faltan los giros de trama. Preparaos para el siguiente que de lo fuerte que es lo mismo os da vértigo. Japón. La VTuber Linka Toho, polémica entre feministas, fue diseñada por mujeres. Con las lágrimas de risa que he echado viendo esto, he podido llorar tres barriles, os lo juro. Porque vale que no es la primera vez que feministas radicales atacan la obra de mujeres. Ya visteis cómo atacaron sin piedad al artista de este cuadro a finales del año pasado. Pero es que, acusar de sexualizador y fomentador de la violencia sexual contra las mujeres a un producto que ha sido diseñado por esas mujeres que supuestamente, según el feminismo, acabarían por ser víctimas de este producto, está un par de niveles por encima del promedio. Esto es a todas luces lo que sucede cuando reemplazas la defensa de la libertad por el fanatismo ciego. Después de que hayamos sido todos testigos de cómo estas feministas hostigaban y censuraban el trabajo de mujeres, cabría decirles que revisasen sus privilegios y que esto con la misoginia, ¿no os parece? Pero no os quedéis solo con mi palabra, veamos qué nos cuenta una de las diseñadoras implicadas. El grupo manifestante también exigió una disculpa, pero no sé de quién o de qué quieren una disculpa. Soy una mujer y todas las personas que trabajaron en el diseño de la youtuber virtual eran mujeres. No pretendíamos retratar ni destacar ningún objeto sexual. Una de las representantes del grupo manifestante es una concejala de Matsudo. La protesta es lamentable porque se supone que compartimos el mismo deseo de hacer de Matsudo un lugar donde las mujeres puedan prosperar. ¡Vaya! ¿Os habéis fijado? Una de las manifestantes feministas es ni más ni menos que una concejala municipal. Es fascinante cómo a pesar de las diferencias culturales los japoneses también tienen sus propias charos y sus propios siringuitos de género. El caso es que estas continuaron con su matraca y dieron pasado unos días más explicaciones para contextualizar el suceso demostrando que estas feministas son como el coyote. Da igual cuántas veces las aplasten las consecuencias de sus actos ellas siempre volverán a por más y en este caso volvieron para precisar el motivo de sus quejas lo cual es muy de agradecer porque esta gente lo que suele hacer es quejarse sin motivo. Por otro lado hay algunas personas que ven este video y tienen una nebulosa sensación de incomodidad y asco. Las mujeres se resisten a ser sexualizadas de esta manera. Esto es especialmente cierto para quienes han sufrido abusos o acoso sexual. Cuando veo a las mujeres con diseños de anime su cuerpo parece el de una mujer adulta pero su forma de hablar es extrañamente infantil. Siento que hay muchos casos así. ¿Realmente las mujeres jóvenes de este país tienen ese aspecto a sus ojos? También os digo que si hay alguien que sienta incomodidad o asco por ver esta imagen a ver si lo que pasa es que le está sentando mal algo que ha comido porque ya me diréis que tiene de malo la pobre Linca. Respecto a la pregunta sobre si las mujeres tienen realmente ese aspecto para los jóvenes cabría responder que Linca Tohou no ha sido diseñada así para representar la forma en la que los hombres de Japón ven a las mujeres sino que ha sido diseñada bajo los cánones artísticos del manga y el anime para crear un personaje atractivo e interesante. Las estas personas pondrían el grito en el cielo por el inspector Gatchett porque ningún policía real puede hacer las cosas que le hace. Con todo lo que hemos visto hasta ahora ¿queréis saber cómo han afectado toda esta serie de quejas feministas e intentos de boicotear a Linca Tohou a la imagen de la VTuber? Pues que nos lo cuente el siguiente titular. Japón la VTuber Linca Tohou polémica entre las feministas comienza una nueva colaboración. Esto es una auténtica maravilla no solo no han conseguido acabar con ella sino que ha conseguido una nueva colaboración. Deberían declarar en Japón festivo nacional el día que salió esta noticia. Y es que resulta que después de su colaboración para fomentar la seguridad vial y que podría haberse quedado en una campaña del montón de no ser por el vocerío de las feministas resulta que una marca de bicicletas decidió recurrir a su imagen para anunciar sus productos y fomentar el uso de este tipo de vehículos. Imaginaos a unas personas de carne y hueso peleando contra un personaje de ficción y que gane el personaje. Porque eso es justamente lo que ha pasado aquí y no me digáis que no es para morirse de la risa. Y sé lo que estaréis pensando algunos. Bueno, después de lo sucedido con la primera campaña vigilarán muy bien la imagen de la segunda. Pues respecto a eso os tengo que decir que viendo las imágenes finales de la campaña me parece que esta gente va por la vida sin miedo a nada. Como debe de ser, dicho sea de paso. Me alegra que estéis pensando que este es un maravilloso final para la historia. Pero ¿quién ha dicho que este sea el final? A esta historia todavía le queda un último titular. La VTuber linka tohou, polémica entre las feministas, continuará colaborando con la policía. Ay, Dios mío, de verdad que me voy a quedar sin aire de tanto reírme. Al menos hasta este momento a las feministas de Japón les quedaba el consuelo de haber, si no destruido a linka tohou como personaje, anulado su colaboración con la policía. Pero es que ahora ni siquiera les queda eso. Y es que la policía de Chiba declaró a finales de octubre de este año que si bien no iban a relanzar aquella primera campaña sobre seguridad vial e insistieron en que esta no tenía nada de malo y confirmaron que iban a relanzar otra que también estaría protagonizada por linka tohou. Mirad, feministas, este es el camino por el que podéis ir a esconder la cabeza en la tierra una buena temporada. Y con esto acaba esta sordida historia de bochorno y ridículo feminista. Pero me gustaría que os fijarais en la trayectoria. Al principio puede que generen mucho barullo cuando acaban de dar un puñetazo en la mesa, pero conforme uno se mantiene firme y deja pasar el tiempo, podemos comprobar que sus únicas armas son un berrinche inicial y que si se les mantiene la mirada no tienen nada más de fondo y comienzan a derrumbarse y a hundirse en la irrelevancia. Esto nos demuestra que lo único con lo que cuentan las feministas es con el impacto inicial de hacer creer que son más importantes de lo que en realidad son. Pero que tras eso no hay absolutamente nada. ¿Acaso nos dije que iba a haber más de una moraleja? Ojalá pudiésemos decir que con esto el cuento de una vez por todas se ha acabado. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias!